Bienvenidos comiqueros, vamos a empezar este vídeo dedicado a Marvel contra DC con uno de los primeros crossovers, Superman contra Spiderman. Te lo vas a perder, venga, no seas vago y dale al play. Comiqueros, la unión de las dos compañías de cómics más importantes necesitaba un formato mayor al cómic normal. Ese formato se llamaba tabloide y aquí veis la diferencia aproximadamente con el tamaño de un cómic estándar. Pero, ¿cómo nace este formato? Los primeros cómics de DC, New Fan de 1935, tenían ya un tamaño tabloide, pero desapareció pronto. Hasta los años 70 no se hizo popular. En octubre del 72, DC publica, en formato tabloide, dentro de la colección Limiter Collectors Edition, reediciones de Rudolph, el reno. Se caracterizaban por valer un dólar, frente a los 20 céntimos que contaban los cómics estándar, pero también tenía 80 páginas. Y aunque se trataba de reediciones, incluían grandes portadas y algún extra en el interior. Por ejemplo, en este de la Liga de la Justicia, pues una imagen con todos los justicieros, luego quién es quién con información de cada héroe y el cuartel general, el salón de la justicia. El éxito les lleva a usar el mismo formato en su línea Famous First Edition, con reediciones de los primeros números de sus héroes, cuyos originales ya eran muy difíciles de conseguir. Estamos hablando de la primera aparición de Superman en Action Comics, de Batman en Detective Comics 27, o de Wonder Woman en Sensation Comics número 1, pero también el cómic de Superman 1, Batman 1, Wonder Woman 1. ¿Qué hizo Marvel? Pues Marvel en 1976 contraataca con una colección tamaño tabloide llamada Marvel Treasury Edition, con más páginas que DC, 96, y más cara, un dólar y medio, frente a un dólar que costaba Limited Collectors. Las portadas y contraportadas eran espectaculares, pero el interior también eran reediciones. Con el tiempo, tanto Marvel como DC incluyen historias inéditas en sus colecciones gigantes. Por ejemplo, este es el número 36 de Unlimited Collectors Edition, donde hablan de la Biblia, del Antiguo Testamento, con una historia completamente nueva. En Marvel, por ejemplo, en Marvel Treasury Edition número 12, tenemos una historia de Howard Pato donde hay algunas reediciones, pero también hay una historia inédita junto a los defensores. O por ejemplo, en el número 13, en el Giant Superhero Holiday Grab Back, aunque las historias eran reediciones, hicieron páginas nuevas que enlazaban unas reediciones con otras. Ya en el número 25, por ejemplo, tenemos una historia totalmente nueva, Spider-Man contra Hulk, en los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos ya con el primer crossover. Una vez tenemos el formato gigante, ¿cuál creéis que fue el primer crossover de Marvel contra DC? Una pista. Fue en 1975. Bueno, pues si habéis dicho El Mago de Oz, la adaptación de la película de Metro-Golden-Mayer de 1939, pues tenéis razón. Esta película estaba protagonizada por Judy Garland y estaba basada en el libro de Lehman Frank Baum. Ambas compañías se entierran en el hacha de guerra y ponen al equipo creativo de Conan, a este hombre que veis aquí, Roy Thomas como guionista, el dibujante John Busquema y el entintador, el filipino Tony de Zúñiga, aunque bueno, realmente tenía una especie de estudio donde entintaban varios, pero bueno, él era el que ponía el nombre. Como extra de este cómic, tenemos la biografía de nuestro amigo Lehman Frank Baum y luego también un dossier con los distintos actores. También tenemos un mapa del Mago de Oz y una contraportada. El éxito fue relativo, así que hubo que hacer una secuela que se titulaba La maravillosa Tierra de Oz, también en formato tabloide. Pero aquí no fue una copublicación entre Marvel y DC. Esto solo lo publica Marvel. DC y aquí ya se quita del medio, ¿por qué no dio tanto dinero? Y en la penúltima página se anuncia una tercera parte, Ozma de Oz, pero las ventas de este número no acompañaron y esta tercera parte, aunque ya ponía que el 3 de febrero de 76 iba a salir, nunca llegó a publicarse. Vamos con el segundo crossover. En 1976 se obra el milagro. DC y Marvel se ponen de acuerdo para publicar el mayor evento nunca visto, la batalla del siglo, como pone en el título. Superman contra el asombroso Spiderman, 92 gloriosas páginas a 2 dólares, el más caro publicado hasta ahora. Con Gary Conway como guionista, que es el que tienes a la izquierda, y el dibujante es el de la derecha, el que está en blanco y negro, Ross Andrew. El dibujante, el entintador, Dick Giordano, el del bigotillo. Pero ¿cómo fue esto posible? Durante años, este hombre, Martin Goodman, que era el dueño de Marvel, se negó a colaborar con su rival directo, pero al retirarse y dejar a Stan Lee al cargo, la cosa cambia. Stan Lee es pragmático y le gusta el dinero. Ya veis aquí, con un fajo de billetes de dólares, se encienden sus famosos puros. Pero busca la ayuda de un agente literario muy importante en la época, David Obst, que representaba a escritores, por ejemplo, todos los hombres del presidente y también algunos actores. Consigue que el jefe de DC en esa época, Carmine Infantino, de El Visto Bueno. Carmine Infantino, os sonará, porque hablamos de él en el vídeo dedicado a Flash de la Edad de Oro. Además, estamos relacionados con el Flash también de la Edad de Plata. Bueno, ¿qué pasa ahora? El trato fue que DC se encargaba de editarlo, porque el primer crossover del Mago de Oz lo editó Marvel. Este lo editaba DC. DC elegía al guionista, Marvel elegía dibujante, pero tanto Gary Conway, que era el guionista elegido por DC, como Ross Andrew, el elegido por Marvel, conocían a ambos personajes, porque habían trabajado para ambas compañías y en esos dos personajes. Para no herir susceptibilidades, pues, más o menos, se le da a cada personaje al mismo tiempo. La portada la hizo Carmine Infantino, aunque luego la termina de retocar Ross Andrew. Y este fue el primer boceto. Era poner a los héroes enfrentados uno contra otro, pero sin salir entero. Este boceto no terminó de gustar demasiado. Como tenían que salir más o menos el mismo tiempo y con el protagonismo más o menos igual, Ross, nuestro amigo Carmine Infantino, hizo un segundo boceto. Aquí, Stanley se negó, porque daba la impresión que Superman tenía más magnificencia y resaltaba más en la portada que Spiderman. Así que hubo que hacer un tercer boceto, que era este, donde ya las dos figuras tenían un tamaño más o menos similar y era parecido. Es más, si veis aquí, Stanley y Carmine Infantino le dan el visto bueno. Pero el bueno de Carmine, que era un tipo muy perfeccionista, termina de remodelar un poco y coloca las figuras de forma similar, pero un poco rotadas. Con lo cual Spiderman y Superman se ven todavía mejor. Este fue el boceto final que acaba en la portada pues que ya hemos visto antes. Los enemigos serían Lex Luthor y el Doctor Octopus. Un hecho importante es que Conway sitúa a los dos personajes en el mismo universo. Como veis aquí, Clark Kent conoce el Digglypugger y Peter Parker conoce Galaxy Communications, que es donde trabajaba Clark Kent en esta época, no en el Daily Planet. El jefe era Morgan Edge. Bueno, un tipo un poco mafiosillo que formaba parte de Intergang. Pero bueno, esto es otro tema. Esta tierra donde se desarrolla el crossover de Superman contra Spiderman en Marvel se denomina Tierra 7-6-4-2. Teóricamente es el año, el mes y el día. O sea, sería el 2 de abril del 76, aunque la fecha de portada es el 2 del 1 del 76. Pero bueno, en DC, sin embargo, esta tierra se le conoce como la Tierra Crossover y aquí pasan la mayoría de los eventos crossover entre Marvel y DC que iremos viendo en esta serie de vídeos. Pero, ¿cuál es la historia de este evento? Bueno, en el primer prólogo Superman se enfrenta a Alex Luthor que roba un circuito de laboratorios Star. En el segundo preludio, Spiderman detiene al doctor Octopus y a su nave el pulpo volador. En el tercer prólogo, se conocen los villanos, los dos en la cárcel. Duran poco allí, ya que escapan gracias a un plan del ex Luthor. En el primer capítulo, titulado Duelo de Titanes, en una conferencia de prensa, un supuesto Superman rapta a Lois Lane y a Mary Jane Watson delante de las narices de Peter Parker que no puede hacer nada para impedirlo. En el segundo capítulo, titulado Héroes enfrentados, cada héroe piensa que el otro es el responsable y se disponen a enfrentarse, pero la diferencia de poder entre ambos es enorme, así que Luthor irradia de radiación de sol rojo a Spiderman para igualar la balanza. Esto es temporal, pero bueno, por un tiempo el Tomaidaka es terrible. Spiderman se pone a nivel de Superman, bueno, a nivel de Superman no realmente, Superman baja de poder por la radiación de sol rojo. Superman se da cuenta del engaño justo cuando Spiderman ya estaba perdiendo la energía y ya tenía las manos hechas polvo. En el tercer capítulo titulado La llamada del combate, Superman sigue el resto de energía del falso Superman y les lleva a la base de los villanos, pero ya se han ido. Están en Tanzania, concretamente en el Kilimanjaro, donde envían a un super poderoso nativo contra los héroes y realmente está irradiado con energía también de sol rojo y una espada pues también con ese tipo de energía. Los héroes lo vencen sin ningún tipo de problema. En el cuarto capítulo, titulado La decisión del juicio final, el circuito que había robado Luthor de Laboratorios Star altera el clima de la Tierra mientras los héroes se enfrentan a los villanos. Pero Superman se tiene que ir a detener una gigantesca ola y Spiderman vence a Luthor con ayuda del Doctor Octopus que se da cuenta que esta alteración del clima va a destruir la Tierra que es su propio planeta. Luthor se ha vuelto loco. En el epílogo una vez detenidos los villanos los alter egos de los héroes y sus parejas salen juntos a celebrar la victoria. Las ventas de Superman contra Spiderman fueron brutales pero el poco entendimiento que hubo entre Marvel y DC hizo que pasaran cinco años hasta un nuevo crossover. Esta vez la encargada de publicarlo sería Marvel. Le tocaba a Marvel ya sabéis cada uno va rotando. Para ello lo publica en su colección de tabloide Marvel Treasure Edition 28 el último número de la serie que tiene 62 páginas y un precio de 2 dólares y medio el más caro hasta la época. Llegó a buen puerto gracias a los nuevos jefes tanto de Marvel como de DC. Por Marvel estaba Jim Shooter el de la izquierda un tipo un tanto oscuro y a la derecha estaba Janet Khan que ha sido yo me atrevería a decir la mejor editora de DC de la historia. Gracias a ella se crea la línea vértigo a principios de los años 90 y en general le dio un aire a DC con las crisis en tierras infinitas y todo lo que vino después brutal. No fue el caso de Jim Shooter Jim Shooter acabó peleado con la mitad del staff de Marvel pero bueno eso es otra historia. ¿Quién fue el equipo creativo? Pues el mismo Jim Shooter que era guionista pues hizo la historia ayudado por el guionista Marv Wolfman famoso por hacer en DC los jóvenes titanes en los años 80 la colección que más lo rompió en la época junto a los X-Men del Claremont y también el creador de las crisis en tierras infinitas el dibujante John Busquema el mismo que dibujó la historia de Mago de Oz y el entintador Joey Sinod un clásico los villanos fueron el parásito por parte de Superman que fue creado por el mismo Shooter en Action Comics 340 en este número cuando Shooter apenas tenía 15 años Shooter fue un niño precoz un guionista precoz que empezó guionizando cómics de Superman y de la Legión de Superhéroes desde bien pequeño tuvieron que pedir permiso a sus padres para poder hacerlo por parte de Spiderman tenemos al Doctor Doom el Doctor Muerte que curiosamente no es un villano regular ni típico del lanzarredes en el año 81 habían series de televisión tanto de Marvel como de DC así que ambas compañías pidieron la inclusión de sus héroes televisivos en el crossover para darles publicidad eran como no Hulk estaba protagonizado por Bill Bixby y Lou Ferriño cuando se transformaban Hulk y Wonder Woman protagonizado por Linda Carter este cómic fue un éxito y esta vez no hubo que esperar tanto hasta el siguiente crossover que es este que tienes aquí Batman contra el increíble Hulk pero se lo veremos en el próximo vídeo vamos a la historia de este el título era Spiderman y Superman aquí no era contra ya eran amigos se habían hecho amigos es Spiderman y Superman los héroes y el holocausto el doctor Doom está creando el proyecto Omega que le dará energía infinita mientras elimina el resto de energías de la humanidad pretende secar pues los combustibles fósiles y dejar a todo el mundo sin ningún tipo de energía tienen todos que ir a él a por ella para este proyecto Omega necesita la ayuda de Hulk al que envía a Metrópolis a sembrar el caos y a liberar a su socio el parásito todo gracias a un mecanismo de control mental sobre el Goliat Gamma Superman se enfrenta a Hulk Titán contra Titán aquí la verdad es que es brutal Hulk se emplea lo máximo pero Superman se queda tan fresco aquí Superman es muy superior a Hulk hay otro crossover que no es tanto y es que no lo debería ser pero bueno aquí sí el héroe se da cuenta del mecanismo que está volviendo loco a Hulk lo atrapa y lo destruye pero el parásito consigue escapar Superman sospecha que el causante es el Doctor Doom y aunque tiene una escaramuza no tiene pruebas contra él el Doctor Doom captura a Hulk es primordial para su experimento también intenta hacerlo con Wonder Woman que se encuentra con Spiderman que rondaba por allí y lo confunde como un enemigo los secuaces de Doom consiguen raptar a Wonder Woman pero Spiderman escapa Spiderman superado busca la ayuda de otro héroe encontrando a Superman intercambian villanos y la cosa no les va nada bien porque no los conocen el parásito absorbe el poder de Spiderman lo derrota y el Doctor Doom usa kriptonita para derrotar a Superman el plan secreto del Doctor Doom es sacrificar al parásito con la energía de los héroes ya que al darle la energía de Hulk Wonder Woman Superman y Spiderman los héroes morirían y el parásito se sobrecargaría y explotaría convirtiéndose en un cristal que es necesario para la parte final del proyecto Omega pero nuestro amigo parásito que había absorbido los poderes de Spiderman también absorbe el sentido arácnido que le advierte que el Doctor Doom se la va a jugar y se enfrenta con él destruyendo el panel de control que tenía aprisionados a los héroes quedando libres y venciendo sin ningún problema Superman al parásito mientras Spiderman detiene el proyecto Omega sin ningún problema ya que Spiderman como sabéis es un genio el Doctor Doom consigue escapar encerrándose en la embajada de la Bderia donde tiene inmunidad diplomática y nuestro relato acaba con Clark Kent y Peter Parker volviendo a sus respectivas vidas cotidianas Peter Parker vuelve al Daily Bagel y Clark Kent esta vez al Daily Planet en esta época ya estábamos en el Daily Planet de nuevo con su jefe pues Perry White Comiqueros hasta aquí llegan los tres primeros crossover de Malbert contra DC el primero ya sabéis el Mago de Oz el segundo y el tercero Superman contra Spiderman y Spiderman y Superman en el próximo vídeo dedicado a Marvel Comics contra DC veremos Hulk contra Batman y tremendo nuevos titanes contra Patrulla X dibujado por Walter Simonson una maravilla os ha gustado el vídeo pues le dais al like queréis estar al tanto de los siguientes vídeos como os he dicho pues dadle a la campanita y si no os habéis suscrito suscribíos que es gratis venga nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!